Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, el empresario colombiano señalado, por haberle quitado cuentas millonarias a varias personas en los Estados Unidos, acaba de ser encontrado por el FBI en Florida. Esto después de varios meses de proceso, en su contra interpuesto por más de 10 personas, a quien es la pareja de Ninel Conde. No les estuvo diciendo la verdad acerca de sus negocios. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Encuentra en el Miami a Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde, bajo cargos federales. Estos fueron los titulares que han publicado diferentes medios de comunicación, presentando incluso un documento de la policía que dice Larry fue parado por el FBI. Se sabe que el empresario de tan solo 34 años de edad, había envuelto en sus negocios nada honestos a al menos 200 personas, de las cuales únicamente algunos procedieron legalmente en su contra. En este caso se está señalando a Larry, por más de 22 millones de dólares. Una de las principales afectadas es la cantante Alejandra Guzmán, a quien al parecer Larry Ramos había involucrado en estos negocios, después de haberse relacionado amistosamente con su hija Frida Sofía. La cosa es que Larry no solamente estaba siendo buscado en Estados Unidos, sino también en México. Esto por haberle quitado cuentas millonarias a diferentes personas como representantes de artistas. El modus operandi de este empresario era ofrecerle una oportunidad de negocios a diversos representantes, artistas y hasta recintos de espectáculos. Él les ofrecía un negocio increíble, donde haría crecer su interés. En una especie de forma piramidal, tras darse a conocer el encuentro de Larry Ramos por la policía, se difundió una ficha del FBI. El número de identificación de este empresario colombiano es el 401-77-509. Si tú ingresas este número a la sección de búsquedas de personas encerradas por la agencia estadounidense, uno públicamente puede ver todos los datos de Larry Ramos. Y aunque este sitio web no nos dice exactamente la fecha de su encuentro, con el simple hecho de que puedas encontrar los datos de Larry en el FBI, ya dice bastante. Parece que este encuentro se llevó a cabo en el aeropuerto de Miami. Varias fuentes aseguran que Larry, junto con su pareja, la cantante Ninel Conde, acudieron juntos a la entrega de los premios Latin American Music Awards. En el momento en el que ellos se trasladan al aeropuerto, ahí lo encuentran. A través del programa Ventaneando dieron a conocer una entrevista con Cynthia Velarde, una de las primeras afectadas en este esquema de negocios de Larry, ya que ella es abogado de Alejandra Guzmán. En esta conversación se dijo que Larry Ramos estaba buscando llegar a un acuerdo para poder pagar una fianza y llevar todo este proceso en libertad. Al darse a conocer esta información, varios medios de comunicación, en compañía y asesoramiento de abogados, han mencionado que esta libertad es muy probable y que tal vez a las pocas horas, Larry pueda salir en libertad. El FBI pudo agarrar a Larry Ramos, ya que se giró una orden para buscarlo. En ese momento, Larry fue trasladado a unas instalaciones de policía, ubicadas en Fort Lauderdale, en Florida, donde inmediatamente dicen que le pusieron un artefacto para que no pueda salir de la Florida. Los delitos por los cuales Larry Ramos está siendo acusado son violación, conspiración, fraude postal y fraude electrónico. Por si fuera poco, Cynthia Velarde también contó que Larry y Ninel, al estar ambos juntos en el mismo aeropuerto, la policía se los llevó a los dos. Ella mencionó que no conocen exactamente los detalles, pero varios medios de comunicación han confirmado esta noticia, afirmando que Ninel Conde sí pagó una fianza y ella quedó libre. Esta información tal cual no ha sido confirmada al 100%, pero a través de sus redes sociales, Ninel Conde por fin rompió el silencio y escribió el siguiente comunicado. Derivado de los hechos suscitados recientemente, hacemos de su conocimiento que la señora Ninel Conde es totalmente ajena a los mismos y desea que Larry pueda resolver su situación conforme a la ley. También es válido dejar claro que la relación personal entre ellos nunca estuvo vinculada a ninguna sociedad de negocios o de otra índole, como algunos han querido dar a entender, por darle un tinte más amarillo a la nota. Derivados de los hechos del día de hoy, deseamos que se resuelva cualquier situación en tiempo y forma y resulte lo mejor para las partes de acuerdo con el marco de la ley. No existirá ninguna declaración adicional, ya que es un tema ajeno a Ninel Conde. Agradecemos a los medios de comunicación por su comprensión y apoyo a este tema, y a todo aquel que ha apoyado siempre a Ninel Conde por más de 20 años de carrera artística. Ella se encuentra tranquila y confiando en Dios y sus tiempos. Por su atención, muchas gracias. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que síguenos en nuestra página en Facebook, para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.